Hola Vamos a jugar Muchas cosas Vamos a ver A ver ¿Qué pasó? Saludan en el video. Saludan en el video. Saludan en el video. Ahora, inicia. Ya es cierto. Vladimir. Que comencemos. Ya saben que saludan en un video. Saludan en el video. Esperamos un rato. Vamos. 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 Me toco de café. Ok. Vamos. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Cafetería. Wow. Edu. No. Se lo fue Edu. Estaba con la... ¿Dónde? ¿Alguien? No sé. No sé. No sé. No, no, no. 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 Ha brotado a mi amigo. No. No. Ha brotado a mi amigo. Al menos hicimos 2 kills. No. 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 Ok. Amigo. Ayúdame. Pelota rápido, wey. ¿Qué? 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 A veces me voy. ¿Qué? ¿XD? ¿XD? Hay un hacker. Pero... ¿Qué? Tengo... Se está bugando, se está bugando. Se está bugando. ¿Qué? Tengo miedo. No. 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 Qué rojizo. Ya dije nada rojizo. ¿Ya dije nada rojizo? Espero que no toquen el teléfono Estoy muy Estoy lagado, wey Dijino de rojo y son Hola de nuevo Hola de nuevo Estoy super lagado Hay una en cámaras Mi amigo y yo Hola, wey ching Hola, wey ching Llega, llega, llega Es no Es no Ay, está buscando Tengo basura David, tú viste la pobre cámara Lo sabía Lo sabía No, 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 no El coco No, coco No, no Ya te quedó el no No, no Ya te quedó el no Ya te quedó el no No, 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 era impuesto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hey, amigo, no me dejan solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Amigo, tengo miedo Amigo, tengo miedo Tengo miedo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Eh, ¿qué pasa? Ah, ya te ha regado en todo Es el verde, es el verde El que toca es postopíbedo No, te vas a matar Tocan, ¿qué es eso? ¿Esta sesión? No sé, güey Esta Esta es más fea Albert, seguro es el verde ¿Qué? ¿Por qué? Lo vi Sí, por qué ¿Qué? No Tú Eres No, yo creo que es este No, yo creo que es el verde No, yo creo que es el verde Tiene un escuñito Y el verde Lama Y no sé qué pasó Uno Y dos No, yo creo que es el verde Hola Di La frijita María Un Un Joder, la mano Toma Ok Ok No sé, güey, cuántas armas la cabina ¿Qué es en el monte? Me dice, ve Mi cabeza, viste Con la cabeza Sí, yo no voy a jugar más con estas armas El hombre quiere poner esas armas El día del minete Ajá Vamos, vamos, vamos Vamos Sí, eso no pueden Ya la ciudad viendo Amigo Ahí sale la cochina no puedes, no puedes, no puedes, no puedes... no es real, no es real lo que pasa no es real no es real si no vas a hacer no llegaste no llegaste Hola mano, tu no dicen que estan gané la partida gané como impostor gracias gracias porque sal te han expulsado el asado por yo no me he sacado me he sacado bueno se termina el video chao